La Semana del Salite 2017 contó con la participación de todas las agrupaciones vigentes, que bajo la organización de la Corporación Hijo del Salite, presidida por Sara Benavides, se cumplió con todas las actividades preparadas para la ocasión. Cientos de pampinos se reunieron en la última actividad realizada en la ex oficina Santiago Hamberson, vestidos a la usanza de esa época, que marcó a muchos saliteros. Se celebró una misa en la Iglesia de San Mauricio, donde destacó la participación, el coro Pampino, dirigido por el profesor William Sembler. Se desarrolló un acto cívico en la plaza de dicha localidad, con la presencia de las familias pampinas, que supieron soportar el sol abrazador del mediodía. La música y el baile estuvo presente en la oficina. Destacó la presencia de jóvenes descendientes de pampinos, que tienen ahora el deber de luchar por el legado pampino, que le dejaron sus abuelos, sus padres. La actividad culminó con el desfile de todas las agrupaciones presentes, de Hamberson, de Santa Laura, Calacala, Don Guillermo, Mapocho, Querima, entre otras. En representación del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, asistió el funcionario Pedro Oróstica, quien entregó los saludos respectivos a los pampinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!